Régimen se apropia de una zona exclusiva de la capital nicaragüense, propiedad de la perseguida política Victoria Cárdenas, esposa del preso político y ex aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro. Además, la canasta básica es ya inalcanzable para muchas familias nicaragüenses. Les detallamos cuánto debe pagar para alimentarse de manera moderada. Bienvenidos al podcast ahora de artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda y me acompaña Slich Villachica. Hola Marlin, un gusto saludarles, bienvenidos. Iniciamos con las principales noticias para este viernes 16 de diciembre del 2022. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se apropió de los terrenos de la inmobiliaria Intermeso del Bosque, propiedad de la perseguida política Victoria Cárdenas y de su madre, Victoria María Lacayo, esposa y suegra del preso político Juan Sebastián Chamorro, para trasladárselos al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS. Los bienes comerciales e industriales de la inmobiliaria, una zona exclusiva de la capital nicaragüense, fueron reclamados por la alcaldía de Managua por supuesta defraudación fiscal y a la que se le impuso un reparo fiscal de 9.5 millones de Córdobas. Todo ello en el año 2020, previo a las elecciones presidenciales de 2021, cuando Chamorro aspiró a la presidencia de la República antes de su arbitraria detención. En ese entonces, Chamorro y Cárdenas denunciaron que se trataba de un acoso y terrorismo fiscal y, a pesar de haber apelado el caso, los magistrados andinistas desestimaron las pruebas. La propiedad consiste en un lote donde opera el pozo que abastece de agua potable la urbanización, intermezo del bosque y cinco lotes más que estaban sin vender, lo que según la familia afectada tenían un costo de 33 millones de Córdobas. Por su parte, el juez a cargo valoró la propiedad en 18 millones de Córdobas. La cifra siempre superaba en más del doble de lo que reclama la comuna capitalina en concepto de impuestos. Artículo 66 tuvo acceso a la resolución del Consejo Municipal de Managua, fechada el 9 de diciembre. En la misma, los concejales andinistas y sus aliados establecen otorgar los inmuebles al INSS, en pago parcial de la cuota patronal que la alcaldía debe cumplir mensualmente por el monto de 12 millones de Córdobas. De esta manera, la alcaldía pasó cuatro lotes confiscados a la familia Cárdenas, al instituto dirigido por el sancionado Roberto López, cuyo manejo discrecional del dinero de los cotizantes tiene casi en la quiebra al INSS. Una familia nicaragüense debe ganar casi 19 mil Córdobas al mes para adquirir los 53 productos de la canasta básica. De acuerdo al Instituto Nacional de Información de Desarrollo y Nide, en el mes de noviembre la canasta básica aumentó otros 200 Córdobas, para cerrar a un costo de 18 mil 845 Córdobas con 75 centavos, equivalente a unos 516 dólares. Según las cifras oficiales, en lo que va del año, la canasta básica ha sufrido un alza de más de 2 mil 300 Córdobas, es decir, más de 60 dólares de incremento. Y en contraste, el salario mínimo no llega ni al 50% de la canasta básica, apenas oscila los 7 mil 800 Córdobas, siendo de los más bajos en la región. Las familias deben recibir al menos tres salarios mínimos al mes para alimentarse y vestirse de manera moderada y pagar algunos productos del hogar. El experto Rubén Arriola, de la Consultoría del Gestor al Consumidor, asegura que tras el paso del huracán Julia, en octubre, inició una mayor alza de los precios. Este es su análisis sobre la situación. Nosotros habíamos estimado que después del paso del huracán Julia por Nipe Gargua, se dio una ola alcista, aunque ya la veníamos acarreando a mitad del año, del presente año que está por finalizar. Lo que nosotros avisamos de que iba a llegar a 19 mil Córdobas, a la canasta básica, en nuestro trabajo económico que hacemos en los diferentes mercados populares, ya lo habíamos avisado, ahí se valga la redundancia. Esto significa que poder terminar la canasta básica en diciembre, a finales de diciembre, puede llegar a los 19 mil 500 Córdobas. Por muchos factores que han incidido que los productos de la canasta básica aumenten de forma muy vertiginosa o volátil, son los implementos de la agricultura que están bien caros en Nicaragua, los abonos, los insecticidas, los pesticidas, la mano de obra que ha escaseado. Por eso la mano de obra especializada del campo ha emigrado a otros países del mundo, por ejemplo Estados Unidos, inclusive en Costa Rica, España, etc. Esto encarece nuestra situación. Otra situación que encarece la situación es que muchos productos importados de la canasta básica están grabados con impuestos y sobre todo aquellos que se utilizan para la cena navideña, las cebollas, las patas de tomate, la salsa inglesa, e incluso todos aquellos productos que están grabados con impuestos, el papel higiénico, los jabones de tocador o de baño, los jabones de lavar, las escobas plásticas, todos estos productos han aumentado de precio. Esto significa que la canasta básica sigue aumentando de precio y avizoramos que puede llegar a la redundancia a 19.500 Córdoba, a mitad y a casi a finales del año. Va a firmar considerablemente el poder de compra entre un 75%. Va a haber gente más anémica, más problemática en problemas de salud. La seguridad alimentaria se está afectando con este problema del precio de la canasta básica. ¿Cuál sería una salida salomónica a esto? Mira, sacar todos los productos que están en el ENAVAS almacenados, arroz, frijoles, azúcar, aceite, jabón, es una medida salomónica y bajaría un 35 o un 40%. Todos los productos que están almacenados, sacarlos al mercado. Y otro es actualizar la canasta básica, porque esta canasta básica es de los años 80, del Sistema Nacional de Salario Mínimo, el SLOC. Nosotros hemos hablado de esta recomendación, incluso no hacer compras compulsivas ni emociones de momento, hacerse una agenda económica justa y necesaria. Tratar de ser ordenado con el gasto del hogar, tratar de ser ordenado con los gastos, de la escuela que ya viene cerca. Hay que hacer de fripa corazón, como decimos en buen lenguaje nicaragüense, organizarse. Si dos cabezas de familia trabajan, organizarse, unirse para poder solventar esta crisis económica que nos está afectando a todos los nicaragüenses sin distingo de colores políticos ni religiosos. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, consideró este viernes que el presidente ilegítimo Daniel Ortega no se detendrá ante nada para reprimir las voces y las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense. Power hizo esa declaración al comentar los cargos que el Ministerio Público de Nicaragua ha hecho contra el obispo Orlando Álvarez, muy crítico hacia el régimen de Ortega y quien fue acusado por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propaganda de noticias falsas. En un mensaje enviado a los periodistas por la oficina de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, la administradora de la USAID manifestó que estos cargos son parte de una ofensiva contra la Iglesia Católica que ha resultado en el hostigamiento, el exilio forzado y el encarcelamiento de numerosos líderes religiosos. Advirtió además que el régimen no se detendrá en reprimir. La dictadura de Nicaragua levantó cargos por supuesta portación o tenencia ilegal de armas de fuego y municiones contra Rodrigo Navarrete, tío del preso político Jaime Navarrete, según la acusación del Ministerio Público a la que tuvo acceso artículo 66. La víctima que figura en el documento judicial es la seguridad pública de la sociedad nicaragüense. Navarrete, de 59 años y militar retirado, fue detenido el 25 de noviembre en su casa, en el barrio Loma Linda. Fuentes en condición de anonimato aseguraron a este medio de comunicación que la acusación contra Navarrete es un montaje y es en venganza porque el hombre no ha dejado de pedir la libertad de su sobrino, Jaime Navarrete, y ha denunciado las violaciones a los derechos que padece su familiar en la cárcel. Las tradicionales pastorelas del novenario del Niño Jesús de la Parroquia San Francisco de Asís de Camuapa se harán dentro del templo debido a que la policía del régimen ha restringido las procesiones. Durante el novenario dedicado al Niño Jesús, las pastorelas se han convertido en una tradición religiosa incorporada a la temporada navideña que inicia el 16 de diciembre. Se trata de procesiones vivenciales que por años se han realizado en las calles de Camuapa. Las procesiones visitaban hogares católicos donde se escenifican las posadas. Sin embargo, el régimen ha prohibido estas muestras de religiosidad y tradición en un contexto de persecución a líderes de la Iglesia Católica. Decenas de docentes de primaria y secundaria de los 10 municipios de León han abandonado sus plazas de trabajo para migrar de forma ilegal hacia Estados Unidos, entre ellos una docente sandinista a quien le faltaban dos meses para jubilarse. Un mes pasado la profesora de primaria Melba Campos Flores decidió abandonar el magisterio e irse al país norteamericano. Campos era una reconocida militante sandinista en este municipio y trabajó como presidenta en mesas electorales, tanto para los comicios municipales como presidenciales. Acompañando a Campos pasaron la frontera de Estados Unidos y México otros docentes de primaria que impartían clases en comunidades en Telica. Según la fuente, la decisión que están tomando los docentes emite un mensaje a los demás profesores que no vale la pena tanto esfuerzo para llegar a la jubilación. El nicaragüense, Elvin Enoch Cutiel, de 29 años, falleció ahogado la mañana del miércoles 14 de diciembre, al ser arrastrado por las corrientes del río Bravo que une la frontera de Estados Unidos y México. Cutiel era originario del tule del municipio de San Lorenzo, en Boaco, y había abandonado Nicaragua hace aproximadamente una semana. La organización Texas Nicaraguan Community informó que la madre del joven perdió comunicación con su hijo desde el 12 de diciembre, cuando iba rumbo a Veracruz, y días después reconoció a su hijo mediante una fotografía que muestra sus características y un tatuaje en sus costillas. La cifra de migrantes nicaragüenses desaparecidos, secuestrados y fallecidos ha incrementado en los últimos meses, a medida que crece la inmigración irregular hacia el norte, cuya cifra ha alcanzado números históricos. Aquí termina el episodio de este viernes, recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales, aparecemos como Artículo 66, en Twitter nos encuentra como arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.